Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¿Dónde estamos hoy, chile? Estamos en Zambrano, loco. Ya había dicho, en Zambrano este. Ya había dicho, sí. Y lo peor que le había subido en historia, tenía que ir a quitarlo allá también. Ya lo quitaste. No, no, no. Ya lo quitaste. Usted me lo que... Bueno, pilas, hoy tenemos a un creador de contenido que de verdad ha tenido un proceso duro a lo largo de su vida. Potente. Y su carrera. Y hoy vamos a conocer un poco más de él y de una increíble acción que él está haciendo para ayudar a otras personas. Y es de admirar. Entonces, pues, por eso le vamos a dar una bienvenida muy calurosa hoy a Neji Cruz. ¿Cómo están? No me calientes mucho que me voy a quemar. Muchachos, ¿cómo están? Espero estén bien. Es un orgullo y un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Más que un placer, créeme, Gazú, Chelín. Es un honor para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Me llega, mira, vos sos bastante... Has sido controversial a lo largo de los años por tu contenido. Porque sos como... Has sido bien chocante, ¿me entendés? Fue uno de los primeros a hacer contenido de lo fuerte. Como humor negro, ¿me entendés? De humor negro. De lo ácido, de lo ácido, ¿me entendés? En realidad, ese humor negro viene de una vida negra. Tiene razón, tiene razón. Es como manes de la ceiba, o sea. Pero bueno, tu nombre real es... Nelson David Cruz. Nelson David Cruz. Es correcto. Muy bien. ¿Y sos de Tegucigalpa? Sí, yo soy oriundo de Tegucigalpa. Nací en Tegucigalpa. ¿Qué es eso? Nacido y criado en la colonia 30 de noviembre. 30 de noviembre. ¿Dónde queda la 30 de noviembre? No sé, fíjate. Está por la colonia La Sosa. La Sosa. Ah, por la 21 arriba. Es correcto. Es correcto, muy bien. O sea, Necky sale del derivado nombre de Nelson. Mira, les voy a ser franco. Yo con esto de las drogas, con el alcoholismo vengo lidiando hace mucho. Estuve en un centro de rehabilitación a los que fueron mis 14 años de edad. ¿14 años? A mis 14 años de edad. Yo consumo drogas desde lo que son los 13 años. De los 12 yo consumía lo que son cigarrillos, pero ya cuando cumplí 13 años empecé a consumir lo que es marihuana, lo que es alcohol, lo que es piedra, lo que es cocaína y hasta registró el te podría decir. El tíner no lo consumí porque no me gustó. Sí, pero... Qué potente, bro. Iniciamos fuerte. Iniciamos fuerte. Bueno, pero vámonos un poco más al pasado, tu infancia, loco. ¿Vos viviste con tu mamá, tu papá? Sí, yo más que todo me crié con mi mamá, Azu, mi papá, como es normal, una familia disfuncional. Mi papá fue a comprar cigarros y nunca volvió. No volvió. Ey, yo también, loco. Aquí también. Aquí somos así. Pero a su papá ya le da like en los posts. Eso sí, eso sí. Está remordido, está remordido. No, es que como ya mira que el hipote está agarrando visualizaciones en los videos, entonces, ah, si en algún futuro llega a ser alguien más grande, ya tengo algo fijo ahí. Pero nada, que manda, va para acá. Eso es el pedo. Ahora, este, bueno, ¿viviste con tu mamá? ¿Tienes hermanos, loco? Sí, tengo tres hermanos. Yo soy, somos cuatro. Yo soy el mayor de ellos. Yo tengo 24 años. Mi hermano, el que me sigue a mí, tiene alrededor de 18, 19 años. El otro tiene entre 14 y 15 y el más pequeño que tiene 6 o 4 años. No te doy una edad exacta porque sería mentira. Imagínate, hasta eso me he descuidado yo de saber la edad adecuada o la edad exacta de mis hermanos. No tengo como que una buena relación. Sí, he pasado tiempo con ellos, pero he pasado más tiempo en la calle drogándome o tomando alcohol que con mi propia familia. O sea, vaya un ejemplo, desde pequeño, tu infancia y todo eso, ¿estudiaste? Mira, yo estudié, te voy a explicar, saqué la escuela normal, pero después de la escuela, recordá que uno tiene que ingresar a los colegios. Estuve por primera vez en el Francia. Yo ahí me las tiraba de ultra, que la ultra cae y que me caían más los motahuenses y que el Olimpia acá. Imagínate, y nunca me ha gustado el fútbol. O sea, lo hacía por seguir multitudes. ¿Entendés? No lo hacía porque en realidad me gustaba. Te sabes las canciones de la ultra, pero no lo siento. No, sabes quiénes son los jugadores. Es correcto. Es correcto. Ah, bueno. Es correcto. Ahora, ¿fuiste violento en el colegio, en la escuela? ¿Con qué tipo de alumno o qué tipo de niño eras? Era aquel niño de que la mayoría de compañeros molestaban. Siempre, hasta te podría decir que muchas veces llegaron a quitarme la merienda. Y no es por darles lástima, sino que yo te estoy contando mi realidad, cómo es la realidad exacta de lo que hoy día son mis defectos. Me quitaban lo que son hasta los lápices, los cuadernos. Muchas veces hasta me regañaban porque quizás mi mamá me decía, no cuidas los lápices que te compro, no cuidas los cuadernos. Y realmente era que me los quitaban. A veces hasta por andar pensando en que me iban a agarrar las cosas, yo las escondía y se me olvidaba que las había dejado. Te hacían catús entonces, te hacían catús con los útiles. Y eso fue generando en mí lo que es rencor, lo que es odio. Y eso generó en mí rencor, en mi corazón, rencor en mi mente. Y toda esa basura yo la fui guardando y al largo tiempo se fue convirtiendo en pura oscuridad, en puro odio. Y terminó en un mundo de adicciones, drogadicción y alcoholismo. ¿Y tu mamá sabía que vos te drogabas o te alcoholizabas desde niño? Mira, la primera vez que mi mamá se dio cuenta fue una vez que anduvimos en la playa. Yo estaba en uno de los vestidores en la playa y mi mamá, oíste bien, no sabía ni que decía malas palabras, sino que me escuchó decir, hijo la gran, pásame el cigarro. Y me dice, Nelson, ¿qué estás diciendo? Me dice, yo nada. Cuando salí, estábamos en la playa y ella me reañó. Ella, vas a ver vos, me dice, cuando lleguemos a la casa. Esa fue la primera vez que mi mamá... Puro francés habló de ese día usted entonces. No, el idioma del catracho. Esa fue la primera vez que mi mamá se dio cuenta de que quizás yo consumía dicha sustancia que era el tabaco. Entonces empezaste con el tabaco. Con el tabaco, sí. Y hay muchas personas que dicen que, ay no, que fumar no es malo. Claro que es malo, porque una cosa te lleva a la otra, ¿entendés? Es como que vos vayas a una tienda de comida y vos pidas una baleada, pero más allá están vendiendo como que una sopa de langosta o una de mondongo. Vos vas a querer probar esa sopa de mondongo. Un caldito tan siquiera. Es correcto. Ajá, como el que te dan ahí. De entrada, de entrada. Ahí, ajá, correcto. Y eso, después del cigarro, yo pasé a lo que es a consumir marihuana. Siempre dentro de los 14 años. Ajá, correcto. Un paréntesis, ¿te acordás la primera vez que alguien te dio un cigarro, te lo dieron o vos decidiste agarrarlo? Yo caminaba recogiendo la chenca de cigarro en la calle. La primera vez que vos agarraste, que te metiste en un... Que perdí el miedo. Ajá. Que perdí el miedo. Me acuerdo de que lo hice, hay una parte en la colonia donde vivo, se llama, le dicen el hoyo. Hay uno, le dicen el hoyo porque hay unas alcantarillas, hay unos hoyos de alcantarilla que van a pegar abajo, dos metros abajo. Entonces, con una muchacha que en paz descansé, decidimos comprar lo que fueron dos cigarrillos, lo fumamos y ya después cada quien para su casa. Después eso se me fue convirtiendo en un hábito. Una costumbre. Ajá, ya todas las noches yo quería estar ahí cerca de esa alcantarilla para poder ingerir cigarros. ¿Pero qué reacción hacía el tabaco en vos? ¿Para qué te gustara? Ok. Más que todo, solamente me causaba ansiedad. Porque yo decía, voy a fumar porque se sentía bien, supuestamente. Y no, lo que generaba en mí era más ansiedad, más ansiedad y más ansiedad, hasta que yo dije, esto no tiene ningún efecto en mí. Entonces, ¿no te relajaba el cigarro? No me relajaba. Hay personas que les relajan, ¿verdad? Entonces, de ahí, Chelín, yo pasé a consumir marihuana. Cuando vos decís que el cigarro lo relaja a uno, es que quizás es mucha la ansiedad que hay. Entonces, uno dice, ingerir un cigarro para calmar esa ansiedad. No sabiendo que a un largo plazo lo que te va causando el cigarrillo son ansiedades, hasta depresión se podría decir. Porque todo eso, ya sean las sustancias que trae el cigarrillo. ¿Cuántos cigarros te fumabas a los 14 años? A los 14 años me fumaba, ya después de que empecé a fumar, después de unos tres meses, ya me fumaba un paquetillo pequeño de cigarros, 12 cigarros diarios. 12 cigarros, loco. Y no importa la hora, ¿desayuno? ¿O tenías que comer? No, el primero era a las 6 de la mañana, sin darme los dientes, sin nada. Así, a pura lija, a pura lija. A pura lija, chenny, sin limón. Era el desayuno. Este es malo. Es que hay maras que se fuma el cigarro a las 6 de la mañana. Y con un refredio. Te voy a decir una cosa. Man que dice que está vaquero y no se eche el cigarro en la barra de las tapas, no está vaquero. Esa no me la sabía, loco. O sea, es que si le lavan las tapas, no cuentas el cigarrillo. No cuenta. No existe el mañanero. Ah, weón. Bueno, luego, ¿cómo manejaban los vicios dentro del colegio? Cuando estaba en Francia, ¿dónde estudiaba? Cuando estaba aquí por Tacomexi. Ajá, ahí como bien. La casa vieja que ya se caía, la casa blanca vieja. Ajá, correcto. No, yo estuve cuando se acababan de mudar para el edificio que queda ahí por el Parque Valle, creo. Ah, weón. Sí, por ese mismo. Simón. Ok, entonces, ah, por el Parque Valle, por eso es el punto de taxi de la 21, creo que es. Ajá, de la 21 y la... Ah, sí, esa. Ese, Simón. Se me olvida. Ok, y internamente, ¿vos hacías eso con tus compañeros también? Cuando vos llegabas con un olor a cigarro, los maestros no te decían nada, loco. Esperá, que te voy a contar esta. Mira, una vez, ya después de tres, creo que tres, dos meses de estar en el co... Interno, tío. En el colegio, después de estar en el colegio, decidimos probar lo que es el magnífico alcohol. Entonces, ese día yo decido no entrar a clase con una cantidad de como de diez personas. ¿Cuántos años tenías? Tenía catorce, sí, catorce. A los catorce años probó el magnífico alcohol. No, a los doce. A los doce. A los doce fue a una fiesta donde mi vecina, pero el día que yo iba a consumir alcohol ya estando dentro del colegio, lo hacemos con más de diez o ocho personas, lo que resulta la expulsión del niño del colegio. Ajá, y me estaban involucrando que yo metía drogas al colegio, que yo era miembro de una estructura cuando nada que ver, sino que como yo era el más pendejo de todos, a mí me caía todo el pedo. O sea, vos te la comías por ser el más vigil, por decirlo así. Sí, por maje, va. Entonces, me expulsaron del colegio y los otros maje, me era pija, vas a ver, recibiendo su curso. Relajado, va. Ajá, yo quedé expulsado. ¿Cuántas veces te expulsaron, loco? Del colegio. Cuatro veces. Cuatro veces. En todos los colegios que estuve me expulsaron. En todos. ¿Y en cuánto estuviste? Ah, como en cuatro. Andaba rebotando, va. Ah, y ya la última vez ingresé al IER a querer estudiar, pero ya la droga me tenía consumido, lo que era la droga y el alcohol. O sea, que nunca te agradaste desde el colegio. Nunca. ¿Qué curso te quedaste? Primero, primer curso. O sea, solo llegaste hasta primer curso. Correcto. Y tu mamá, loco, no te castigaba, no te fagiaba. No son estudiadas. Ajá, no te motivaba a estudiar. ¿Cuál era la reacción de tu mamá? No te estoy diciendo que ella no me motivaba, porque sí, mi mamá ha sido un gran ejemplo para mí, lo que son mi mamá y mi abuela, o mis tías igual han sido un gran ejemplo para mí. Pero ya mi mentalidad, Azú, había cambiado. Ya yo no le quería hacer caso a mi abuela ni a mi mamá. Estás reverde. O sea, mi mamá me decía, hijo, por favor, ¿me entendés? Como toda madre, es una señora que, digamos, como tu mamá, como tu mamá, Chilin, ella te va a querer ver bien siempre. Y ella me decía, hijo, estudia, por favor, que eso no te va a llevar a nada bueno. ¿Vos crees que las drogas o los cigarros que te fumás vas a creer que te van a crear un buen futuro? Y yo, ah, sí, no le pare bola, le decía yo. Como que si en realidad estar fumando o estar consumiendo alcohol me iba a generar un buen futuro y nada que ver. ¿Y eras malcreado con tu mamá? O sea, como, no, cállate vos, ya. Fíjate que... ¿O siempre le tuviste un respeto? Y siempre hay un respeto y lo que a veces muchas personas no creen que dice mi mamá que cuando yo ingería alcohol era más controlable que cuando yo no andaba en ingesta alcohólica. O sea, me volvía como que más, más manso. O sea, de menso pasaba... De menso pasaste a manso. De menso pasé a manso. Y sí, casi no le faltaba el respeto a lo que es mi mamá. Ya estos últimos años que anduve en ingesta alcohólica o porque... Sí, vos, la agarré con todo. Y ahí sí ya le faltaba yo el respeto cuando llegaba a la casa debido. Ya no quería estar cerca de ninguno de mis familiares, vos. Me incomodaba, vos. Y no quería estar con ellos, vos. Y eso también hacía que yo me fuera para la calle. Y no es que porque ellos me trataban mal, porque nunca me trataron mal, vos. Sino que ya la necesidad de la droga, vos. Ya el querer estar con los disque amigos en la calle me generaba en mi mente, vos, no querer estar con mi familia. O buscaba cualquier pretexto para yo poder estar bebiendo. Imagínate que ganaba el Olimpia, ganaba para celebrar. Perdí el Olimpia, me ponía triste, vos. Entonces, por todo. Perdí el Olimpia para celebrar. Por todo, por nada, bebía. Porque es Marte, dice. Hoy toca. Hoy toca. Sí, o como aquellos mages que dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. No seas pendejo, qué putas lo vas a ver tu cuerpo. Nada que ver, vos. Tu mente, mi mente y mi corazón, no, son los que están podridos y ya tienen... Ya están acostumbrados. Ajá, ya están acostumbrados, ya tienen una rutina. Es como cuando vos decís, Gazu, voy a grabar. ¿Me entendés? Que ya, vos ya tenés como en tu mente esa necesidad de querer grabar. ¿Me entendés? Y ya no lo haces porque, por obligación, sino que ya tienes ese hábito. Ya está acostumbrado. Los mismos, los mismos, los vicios. Se convierten en un hábito. Después de un hábito llegan a ser una enfermedad. Una enfermedad. Neki, para, en tu juventud, para poder desligarte de los vicios, ¿alguna vez no tuviste un pasatiempo o te gustaba algún tipo de deporte? Ajá, ¿no intentaste dejar eso? No. No. Es honesto. La onda fue a huevo. ¿A huevo? A huevo, man. Nunca intenté. O sea, ¿qué juegos, qué hacías, qué deporte, más o menos, que te pusieron a jugar a huevos? Como les decía, yo en el 2014 entré a mi primer centro de rehabilitación, a finales del 2014. Ya entraste a un centro. A mi primer centro de rehabilitación. Omitaron los nombres, por favor. Mira que me gustaba muchísimo el básquetbol dentro del centro. ¿El básquetbol? A Gatula llega el básquetbol. Me gustaba bastante. Loco, yo intenté y esa onda, no, no, no es para mí. Es bueno, man. Es bueno. Te haces sudar y trabajas todas las partes del cuerpo. A huevo. Como andas, y sabes, puñito, puñito. Entendé. Un beso, pero bueno. Aquí, señores, aquí hay un tipo de amor. Sí, aquí hay amorío, aquí hay amorío. Mira, es una homofilia más que todo. Entonces, entré al centro de rehabilitación, Gazú, y me gustaba bastante el básquet. Había un muchacho que se llamaba Smith. Es americano, pero estaba internado aquí en Honduras. Tiene nombre, tiene nombre de básquetbolista. Guajabe, y es un maestro ya de 50 años para aquel tiempo. Y jugaba, man. Y a mí me gustaba el físico del más viejito. Y le hacía huevos. Y le hacía. Y yo miraba cómo se guindaba de aquellos aros y la pelota aquí. Entonces, había fútbol, pero prefería y me llamaba más la atención el básquetbol. Pero ya al salir del centro de rehabilitación, fíjate que yo salí siendo una persona cristiana de ahí, güa. Yo tengo, saqué un discipulado, saqué un curso que se llama Live and Free, que es para dar conferencias a personas drogadictas y alcohólicas. Y también a las personas que quizás están asistiendo a la iglesia. O fui ministro de alabanza también. Y todo lo que se me enseñó en ese lugar, yo lo desperdicié. O sea, intentaste encajar en la sociedad de manera positiva y igual, la droga te ganó, el vicio te ganó. Es correcto. Y muchas veces, fíjate que digo yo que fue la decisión que yo tomé ya estando fuera, porque asistía a una iglesia. Y esa iglesia, fíjate que también, hay muchas iglesias que te sirven de pie de tropiezo. Muchas iglesias que también los mismos miembros te ponen la pata como que para que vos caigas o te quieren ver destruido. No te estoy diciendo que todas las iglesias, pero hay personas que nunca te van a preferir ver mejor que ellos. Neki, pero ¿vos crees en Dios? Yo creo en Dios completamente. ¿Crees en Dios, pero no en la iglesia? Es correcto. Ahora, volviendo un poquito al pasado. Yo entiendo, mira, yo... Esa onda de... Yo viví con alguien, conviví con dos primos que lamentablemente los mataron. Con el tema de la drogadicción, adictos, los metimos a rehabilitación. Sé que es ese proceso de cerca. No vivirlo en carne propia, pero sí tener familiares cerca que sufrían con ellos. Déjame decirte que donde hay un drogadicto o un alcohólico abarca a toda la familia. Toda la familia es perjudicada por esa persona. Y es heavy. Ahora, yo sé que en ese transcurso de saciar ese vicio, a veces hasta manipulan a su familia. Y una de las preguntas que tengo, ¿qué hacías para mantener el vicio? O sea, ¿enrobabas? Estorcionaba a mi familia culpable. Ah, huevo. Sí, no, emocionalmente, por ejemplo, a veces pasa de que llegaba, llega la gente y quiere causar lástima que no tengo para comer y todo eso. Y ese dinero lo utilizan para drogar. Esa es muy buena. Yo muchas veces llegué a aprovecharme de que la gente de mi colonia me conocía. Y pasaba, vos sabés, quizás un maje que era amigo mío. Y yo, puta perro, fíjate que ando palmado, qué pedo, y ando de goma. O fíjate que no me he echado la bacha, qué pedo. En unas 20 barras ahí que me asigné para ajustar el puro. Y un maje drogadicto que esté viendo este video va a entender mi dialecto. Ah, huevo. Al barro. Va a entender mi dialecto y vas a ver qué pedo, que también él ha hecho lo mismo. O quizás sigue haciendo lo mismo o está haciendo lo mismo en este momento. Imagínate que vos no sabés que este podcast no lo puede estar viendo ahorita. Aún más es que se esté echando un puro. ¿Entendés? Entonces, más que todo, por eso se hacen este tipo de cosas hoy día, me imagino yo. Para poder concientizar y poder ayudar a las personas que quizás están pasando una situación similar, Chelín. A la que estoy pasando yo y a las que están pasando las personas que me rodean hoy día. Neiki, ¿alguna vez vendiste o robaste algo de tu casa, empeñaste para consumir drogas? La pregunta es, oíste bien, la pregunta es ¿el qué no vendimos? Güey, escucha. ¿El qué no vendimos? Tu primer artículo que te robaste de tu casa, ¿qué fue lo primero? No, de mi casa no robaste. Me robaba, me hacía autorrobo yo. ¿Autorrobo? Me hacía autorrobo, así que me perdí a veces un día completo de la casa y salía con un par de tenis y en la mochila llevaba otro. A veces llevaba otro en la cintura y, hey, ¿no me han visto este otro par de tenis? Nada, aquí no me cuidan nada. Y en la casa, fíjense que me perdieron. Y vos Cayetano. Y mi mamá, ¿será que se está metiendo a robar a la casa? Y era yo mismo. No. Oíme, es como cuando otra personalidad te controla y te roba, ¿me entiendes? Yo creo que es lo que le pasa a Koopa. A Copita. Mira, a ver, te voy a decir, no sé si alguna vez te dijeron de que dentro de uno hay un perro blanco y un perro negro. Ajá. No sé si... Explícamelo, explícamelo. Explícate que yo decía que Jaume era para... Era la que me estaba metiendo yo en el morro. Es verdad, uno puede alimentar más a... Más que todo es algo espiritual, vos. Tienes un espíritu, se podría decir un espíritu maligno y un espíritu benigno como los tumores. Agua, agua. Entonces, depende de cómo vos alimentes tu ser, ese va a ser tu verdadero yo, ¿me entiendes? Yo ahorita soy una persona totalmente diferente a la persona que es cuando ando ingerido, ¿me entiendes? Sos color blanco ahorita. Es correcto. Blanco, ¿me entiendes? Hay una frase que me gusta que dice, ni tan blanco como la nieve, ni tan amarillo como la mierda. ¿Me entiendes? Poesía callejera. Entonces, sí vos... Vinelso. Depende de uno, depende de uno qué ser querés alimentar. Depende de vos quién querés ser hoy día. Ahora, dentro de toda esa turbulencia de sentimientos, de impotencia... Oscuridad. De oscuridad, de saber que te estás haciendo daño con una droga. ¿Alguna vez pensaste en el suicidio? Varias veces. Te voy a decir que las veces que pensaba yo en suicidarme, vos, era cuando amanecía de goma, o hay unas que se le llaman gomas morales, vos, que todos en tu mente, o quizás físicamente no sientas goma, o, pero, pucha, que hice ayer, estoy haciendo las cosas malas, sin un peso, ahora con qué me voy a quitar la goma, puta, a ver qué me robé de la casa, a ver qué fui a vender, a ver con quién me peleé, y todo eso, de estar pensando tanto en ese tipo de cosas, Casú, te genera un colapso mental, y te causa ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, y peor si al día anterior consumiste piedra, oja. Amaneces con ansiedad, y me acostaba yo en la cama, y volteaba a ver al techo, y volteaba a ver las vigas de la casa. Te metías en un pedo astral. Una vez amanecí con 50 lempiras, y decía yo, me compro una botella de a cuatro, decía yo, compro una cabui, y me guía. ¿Y qué compraste? La de cuatro, porque yo sabía que no me iban a matar. Yo lo que quería era quitarme la goma, mamá, ¿entendés? No me quería matar. Pero no para siempre. No para siempre. Pero no, o sea, siempre lo consideraste, pero nunca intentaste quitarte la vida. Ajá, nunca lo intenté. Sí, consideré muchas veces, po. Y... Pero no, el pie culero. El más es que se quiere matar, Gasol, el más es que, yo te voy a ser sincero, el más es que se quiere matar, no lo anda pensando mucho, no necesita andar drogado, no necesita amanecer de goma. Solamente lo hace. Ni avisa a nadie, ni le avisa como quien diga. Nadie, solamente, ni al mismo le avisa, ¿me entiendes? Porque es algo que uno quizás no lo está meditando ni pensando bien. Mientras que yo sigo, yo me mato, o me pongo a pie. Me mato o veo. Eran las dos opciones de Neki. ¿Qué haría usted en este caso? Lo combinaba en dos en uno, me mataba con el trago, man. A huevos. Y nunca caíste con una cirrosis, una loquera, porque la mara que bola, o sea, la mara que bebe y lo agarra en serio, no come, no toma agua, loco, solo es vitamina P de ping. Neki Cruz, fíjate que yo soy uno de esos mages que están mencionando. Con todo respeto. Con todo respeto. Fíjate que yo no comía, no tomaba agua, solamente guaro, 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 como la rana, vos como el renacuajo, guaro, 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 guaro. Solamente eso, oye, a un estado de que delgadito, o si el chilín me vio en esas circunstancias, me veía hoy delgado, los pantalones me los subía. Y precisamente hoy le decía yo a uno de los muchachos, fíjate que, ¿sabes cuándo yo sé que estoy subiendo de peso? Los pantalones me quedan socados. Porque a veces que uno de tanto pensar, no solamente la droga adelgaza, sino que muchas veces el tanto pensar lo adelgaza a uno. El estrés, el estrés. Correcto. Entonces yo era de esos bolos que no comía, que no dormía, o sea, dormía solamente dos horas y otra vez a beber. Siempre mantenía, ustedes la saben, los que beben ustedes la saben, mantenía una pacha de dos debajo de la almohada, para estarme chungueando. Traguito, me dormía. ¿La palabra chunguear, qué significa? Traguito. Traguito. Es como que estás tomando agua ahorita. Traguito es solamente para remojar la boca, ¿me entiendes? Para que no se te seque. Pero los riñones. Entonces, me chungueaba y normal, pero llegué a un estado de que ya mi alcoholismo ya estaba en una fase crónica. Hay tipos de alcohólicos. Persona alcohólica no solamente es aquella persona que anda en las calles tirada con un... ¿Dame? Con un saco de basura recogiendo botes. O que ingiere alcohol. Persona alcohólica es toda aquella persona que toma cerveza. No importa si es una. No importa si agarra pata o no agarra pata. Ajá. Vaya vos, por ejemplo. Te tomas una cerveza solo para... Ah, me voy a tomar esta cerveza. Y quizás esa cerveza te dura una hora. Esa es una persona, una bebedora social, un alcohólico social. Yo soy. Es correcto. Yo no te paso de una. Entonces, ahí vamos. Sos un alcohólico social. Ya la persona que bebe el fin de semana, bebe todo el día, digamos, bebe sábado, amanece de goma el domingo y el lunes va a trabajar. Ese es un bebedor. De Gears no estás hablando, loco. De Gears no estás hablando. Sigue alegando ahí en tus historias. Mira, bebe. Ese es un bebedor fuerte. Ese es un bebedor fuerte. Ya, un bebedor crónico, un alcohólico crónico soy yo. Desde que me levanto hasta que me duermo. Y cuando duermo me refiero a una hora, dos horas. Ok. O sea... Ahora, nunca, aparte de la ultra, nunca fuiste, nunca estuviste cerca de formar parte de una pandilla. Robaste, asaltaste. A veces te no has pasado. Como te digo, me hacía... Autorobos y... O sea, solo te robabas a vos mismo pero no asaltabas. No, nunca, nunca. Porque... O agrediste a alguien para quitarle. A donde vivo los matan. A donde vivo los matan. O sea, allá es buena gente a huevo. A huevo. No te conviene, no te conviene. Es como que... ¿No robás o te morís? A huevo, a huevo. Cabal. Bueno. A lo que vamos de que el alcohol... El alcohol es insidioso, progresivo y de fatales consecuencias. Pasas de ser un bebedor social a un bebedor fuerte. Que es crónico. Que es lo crónico. Crónico. Esos son los tres tipos de alcohólicos. Alcohólicos. Yo estoy en la fase crónica. Y cuando hablo de ser alcohólico crónico me refiero a que bebo ocho días seguidos sin comer, sin tomar agua, sin nada, sin alimentarme y dentro de un estado de delirium stremen. Y eso, o sea, ¿qué causa eso? Ok, yo sé. ¿Cuáles son los efectos de eso? Ok, vamos, a eso vamos. Te bebo los ocho días seguidos. Ok. Dejo de... Quiero dejar de consumir, te dejo de consumir, pero hay un miedo en mí. Es Gier. Hay un miedo en mí. Hay un miedo en mí. Que el dejar de consumir, al dejar de consumir, mi cuerpo va a estar en un estado de abstinencia. Ok, que te... Ah, ok. Es como la fresera. Es correcto. Ando en fresera, don Vitano Arturo. Entonces, eso te genera un estado de abstinencia que vos te estás absteniendo a consumir alcohol. Y ya tu mente empieza a pensar en muchísimas cosas es cuando colapsa. Y hablamos de un delirium stremen cuando vos empezás a ver cosas que no existen. Empezás a oír cosas que no existen. Empezás a salirte de tu realidad, ¿me entiendes? Yo puedo estar sentado acá y puedo estar viendo miles de cosas. Es como las personas esquizofrénicas. Necky. ¿Entiendes? Que estando en un lugar empiezan a imaginarse muchísimas cosas. O que los persiguen. Ese se llama delirium de persecución. Hay varios delirios. Te voy a explicar. Hay delirio auditivo, es el cual vos escuchas cosas, escuchas voces, escuchas sonidos. Como una vez que yo estaba en mi casa y me decía salíte de ahí hijo de puta que te vamos a matar. Y yo paniqueado. En el cuarto. O Necky salí aquí estamos afuera te vamos a invitar una botella. Esa vez me salí en bóxer para la calle buscando a la gente buscando a la gente nos parece chiste pero es anécdota. Es anécdota. Salí en bóxer mi mamá cuando ve ese video. Es neta. El delirio visual es cuando estás sentado y empiezas a ver a Homero Simpson desde la nada ahí enfrente de vos. Empiezas a ver cosas o empiezas a ver a Pinocho ahí sentado. Bien loco. Y vos viéndolo ahí como que pego. Ay, qué pego con Pinocho ahí. Pásenmelo que estoy en esta serie. Es complicado. ¿Para qué? Y está el delirium streaming que ya es delirio de persecución, delirio auditivo, el delirio visual. O sea, es la combinación de todos. Es la combinación de todos. Es correcto. Y eso te lleva al borde. Yo estuve al borde de la muerte y al borde de la locura. ¿Y alguna vez te internaron en algún centro psiquiátrico o algo? O sea, ¿me puedes contar si fue? O tuviste cita psicológica también. Cita con un psicólogo, chile. Cita psicológica con la ex, no frego. Entonces, mira, la segunda vez que me pegaron delirium streaming yo estaba en mi casa. El delirio que más me atracaba, sí, atracaba, se podría decir, atacaba, era el delirio de persecución. Yo escuchaba que había unos manes afuera de la casa con machetes y yo me ponía una almohada, no jodas, en los oídos para no escuchar. Ajá. Y decía, chele, de que los manes estaban afuera de mi casa y de que me iban a matar y que me iban a matar y fíjate que me arropaba hoy con miedo. Ya estuve lidiando con eso durante un día y en la noche ya mi mamá vio, no jodas, que eso ya me estaba perjudicando mucho y que yo llegué hasta el momento, me imagino yo, ese día de querer matarme, no jodas, de querer salir corriendo de la casa porque sentía que había personas. Te ponías loco en tu casa cuando escuchabas eso, los machetes o la gente que te decía que salieras, que te iban a matar. Sí, no jodas, me ponía inquieto, no jodas, me engrifaba la piel porque uno llega a un momento y cree que es cierto, cree que es cierto, no jodas, y eso, todo eso se te convierte en realidad o cuando ya mi mamá vio que no me pudo controlar, no jodas, me llevaron para el clipper, para el clipper y del clipper me pusieron cuatro inyecciones, del clipper me mandaron a un palmario en Mendoza, me pusieron alrededor de diez inyecciones ese día. ¿De qué tipo de inyecciones? Aloperidol, diazepam, para estar mimido. Sí. ¿Y cuál es la reacción de tu cuerpo con diez de esas vainas en tu cuerpo? O sea, calmaron mi estado mental, más que todo una relajación completa o todo eso que andaba escuchando, todo eso que veía o se convirtió ya en nada o ya empecé a ver la realidad que estaba viviendo yo y me di cuenta por primera vez que era un delirium stremen porque la primera vez que pruebo delirium stremen no me acordé de nada. La segunda vez sí. Al día siguiente sí, con la rotera, de tanto medicamento que me habían puesto. A ti eso. Fui a mi primer cita con la psicóloga ese día. ¿Y qué, o sea, ¿cuánto estuviste en el Mario Mendoza? ¿Solo fue un día o...? Estuve varios tiempos yendo a cita pero no iba. No le iba a traer el medicamento, me lo iban a traer el medicamento porque imagínate iba, yo tendría que pasar con la psicóloga entonces yo le iba a decir las cosas que ellas querían escuchar porque yo nunca le voy a contar la realidad a una psicóloga, ¿me entiendes? Yo le cuento la realidad o a personas que están pasando por lo mismo que he pasado yo porque sé que esas personas me entienden. ¿Pero no crees que ese es el trabajo de un psicólogo? O sea, escuchar la realidad de la cosa entrar en tu mente. Cuando estamos hablando de un psicólogo ya personal, ¿me entiendes? Ya esos psicólogos que hay en el Mario Mendoza te hacen preguntas solo nada más para saber qué medicamento necesitas. Un psicólogo pagado entonces. Un psicólogo público no te ayuda entonces en el Mario Mendoza a vos, hablando de vos, ¿no viste un progreso psicológico con la ayuda de los psicólogos del Mario Mendoza? Nelson. Nelson, Tito. Fíjate que como te digo, ellos más que todo te hacen preguntas solo para saber qué medicamento necesitas. Por ejemplo, yo miré a Homero Simpson parada en la puerta de la casa. Ah, necesita una clozapina o necesita una balbaquín, necesita una ketiapina, ¿me entiendes? O no, fíjese que sufro de bipolaridad, ya te dan una cetralina. O sea, lo que ellos quieren es zafarse de vos, tenga su medicamento, váyase y cheque. Calabaza, cada quien para su casa. Cada quien para su casa, ¿me entiendes? Y muchas veces en ese tipo de hospitales lo que hacen es hacer quedar locas a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo así? En lugar de ayudar entonces los dejan más locos. Sí, los dejan más locos o tantos medicamentos o tantas inyecciones. Para disque, calmarlos. Ajá, para calmarlos y lo que hacen nada más es adormecer a la persona y lo que se busca realmente en un adicto es despertar su manera de pensar y hasta crear un nuevo pensamiento en la persona, no mantener a la persona dormida. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿vos en qué momento dejaste de consumir ese medicamento? En 2021. Estuviste, pero por cuestión propia donde vos dijiste, no, esta onda me está haciendo daño, me está haciendo más daño de lo que me está ayudando o cuál fue la decisión o por qué. Iván, lo que es Iván Albarenga y Julio Natanael me ayudaron a descompensarme de los medicamentos. Ellos miraron de que el Mario Mendoza me había recomendado muchos medicamentos porque eran ocho pastillas diarias casi las que tomaba y ellos me dijeron, no, fíjate que te vamos a ir bajando una por una, te vamos a ir bajando los grados, mitad por mitad y hasta el momento que yo ya no necesitaba ningún tipo de pastillas para poder dormir o para poder manejar mi manera de pensar, para controlar mi estado emocional. Para tener un nuevo pensamiento también. Correcto, no necesitaba nada de esos medicamentos porque fíjate que muchas veces yo estaba y tomaba medicamentos y a veces también hasta me sentía no jodas que andaba en delirio. A huevo. Entonces te ponía peor. Me ponía en pedo. Porque igual vos siempre termina siendo una droga. Uno se vuelve fármaco dependiente. Fármaco. Eso no lo que, o sea, ¿fuiste fármaco dependiente o con esa acción la que hiciste, la que hiciste es evitar? No la evité, la neta no la evité. Yo soy drogadicto, alcohólico y fármaco dependiente. Las tres cosas. Las tres cosas. Ahí no te salvas ni una. No. O sea, la verdad es... Vaya, te voy a decir que ha habido que dicen tírenme de esa mierda que a la mierda soy inmune. Yo soy inmune a las pastillas. O sea, yo me puedo tomar la pastilla más fuerte y yo necesito una dosis. Superior. Una dosis superior. La más fuerte que he probado es una que se llama clozapina. que esa yo te doy una o te quedas durmiendo tres días. Yo me tomo una y no me causa sueño. Lo que me hace nada más es andar bajo. Me relaja. Ya, para lograr dormir me necesito unas tres o cuatro. No. Y qué potente. Y qué potente para tu hígado también. Sí, porque es demasiada pastilla. Y aquí en ningún momento comía, ¿verdad? No, ya con el medicamento sí porque ya estaba en un centro de rehabilitación. Las personas que me ayudaron a a a a descompensarme de los medicamentos. Hoy día son mis compañeros de trabajo. Hoy día son mis socios. Con ellos estoy trabajando. Lo que es Julio Natanael, Iván Alvarenga y David Girón. Ahora, ya hablamos un poco de eso que de verdad potente, ¿verdad? Deja muchas lecciones con solo escucharlo. Yo imagino las personas que van a ver esto y y todos esos clips que van a salir buenos de acá. Ahora, entremos en la parte donde Nicky se hizo creador, Nicky se hizo creador de contenidos. ¿Cómo cómo empezaste a hacer a hacer contenido? ¿Qué fue lo que te motivó o qué creador de contenido mirabas antes de empezar esto? O qué loquera te hizo hacer otra loquera. Aunque no aunque no me lo crean, duela a quien le duela, no joda. Yo miraba a la camada vieja. ¿Quiénes eran en la camada vieja? Teto Rivera, Adoblox, Gir, tu persona y ahí murió. Ahí murió. O sea que vos creciste o empezaste a ver videos de esas personas. De la mera pija que yo te puedo decir que soy fan que yo lo miro y yo me puedo meter. Si ya vi los videos de él y me puedo meter a la cuenta para volverlos a ver, es de Teto. De Teto. A Teto lo seguía, bueno, tenemos un podcast con Teto. Y a Teto lo seguía desde que el man hacía hasta chaval, lo seco ahí y el man hacía sketch. Ajá. Te puedo decir que Teto fue una ayuda para mí, no creas, maricón. Cuando yo quería parar de consumir, yo miraba tus videos, loco, sé que vas a ver esta onda. Si algún día quisiste ayudarle a una persona, pues créeme que yo soy una de esas personas beneficiadas. Cuando yo quería dejar de consumir, pues me ponía a ver tus videos por las mañanas y no salía a la calle hasta que me quedaba dormido. ¿Cuál fue tu video de Teto que más te gustó? ¿Video de Teto que más te gustó? Que vos dijiste, ¿esto me alegró o esto me motivó a vivir un día más? No, no te puedo decir que uno en específico porque... O algo que te cortó. eran como una consolación para mí, quizás solamente escuchar la voz de loco hablar y poderme quedar dormido, las tonteras que hablaba. todos los videos de estudio, loco, son mi favorito. Eso, saludos a Teto. Lo que estás haciendo ahorita, buenísimo. A huevo, a huevo. Y de ahí, tu primer video lo sacaste por él también, en parte. En parte. Se podría decir que sí porque fue una de mis monetizaciones. Ya anda pensando en dieta ya. Fue una de mis motivaciones para yo poder crear contenido. ¿Y quién te metió en los diablos, loco, en hacer contenido? O sea, ¿quién dijo, loco, vos tenés ese humor ácido para hacer esto? Yo solo. Yo solo. Mi familia. Primero, oíte bien. Fíjate que estaba bebiendo yo ese día y estaba comiendo arrochina y miró una magia alegando con el teléfono en un live. Ya le tengo que contestar a esta man, digo, y le contesté y fíjate que hice como una, la hice como videollamada o yo comiendo arrochino, o sea, comiendo asquerosamente así como y le contestaba a la madre. Me acuerdo, yo me acuerdo. Y le decía malas palabras. Lo subí, man, de tambor lo que andaba me quedé dormido, lo subí, al día siguiente tenía dos millones de reproducciones al video. Entonces, yo a ver los números digo, ah, hoy bueno para eso. Y mi mamá seguía siendo hijo, seguía siendo. Y grababa ya todos los días por cada video. ¿Y eso hizo que te bajara el feeling de estar bebiendo o qué pedos? O más bien... Piedras. Consumía más. Más. Consumía más. De cierta manera, tú lo que era, esa lo que era de estar bebiendo más, influía bastante en tus ideas para los videos. No. No. No, porque yo hoy día... O sea, no eras creativo porque andabas bien high. Ajá, correcto. No producía nada, no era nada de productivo. Ok. Hoy día, yo no he consumido nada hoy y hoy día yo te puedo decir que esta es mi viva esencia. ¿Me entiendes? Este soy yo, pues. Y no quiero volver a ser la persona que fui en un tiempo atrás en consumo de alcohol. Al ver esos dos millones de reproducciones en tu primer video, ¿qué fue lo primero que Necky pensó? Voy a seguir haciéndolo, soy muy bueno en esto. ¿Cuál era tu visión? Voy a celebrar. Voy a celebrar. porque me entiendes, yo te dije al principio, no puedo andar. O sea, celebrar sea buena o mala la noticia, hay celebración. Hay celebración. Si solo habían cinco likes, celebramos por esos cinco likes. por los cinco likes, ¿me entiendes? Porque ya son cinco personas que me están viendo. Eso. Pero no te puedo decir de que ser conocido o llegar a tener bastantes reproducciones fueron un buen incentivo para yo poder dejar las drogas o el alcohol porque es mentira. Es mentira. Bueno, siguiendo eso también, al ver el calor de las personas cuando te veían en la calle, te pedían fotos, ¿eh, Necky? Y te decían, ¿cuál fue tu reacción, tu pensamiento? Uno se siente halagado o se siente bien. Y se va a escuchar bien fuerte, pero muchas veces hasta eso lo incomoda a uno. ¿A vos qué te incomodaba? En que yo caminaba y uno quería que me sintieran en un lugar guaro. Y la mala te pedía fotos y todo, ¿eh, Necky? Una foto ahí, ¿de qué? Y vos abrazándolos así. Y vos con aliente dragón, ¿verdad? Yo como que así me... No inventes. Como dejándome para atrás, ¿verdad? Y aquí está el testigo Chelimbo, que no es mentira. ¿Tantas veces no me diste borracho? Sí, varias veces. Ahí está el testigo que no es mentira. Una vez cerré las calles que van para el estadio, esas dos calles las cerré completamente. ¿Cómo, man? Mirá que el día de los desfiles andaba... Hay una foto, hay una foto. Él andaba y, man, y la gente estaba atrás de él, loco. Agarró gente. Andaba con mi familia, pues yo quisiera... Viendo los desfiles, normal. Viendo los desfiles, normal. O sea, yo no había... Yo no sabía lo que yo había causado en la gente. Y esa calle... O sea, que la gente que estaba viendo los desfiles... Adiós desfiles y hola, Necky. Se cerraron las dos calles, man. Te estoy hablando que de un tramo como de cinco metros. Digo, como que qué pedo y esa gente, ¿no? Ese día me encontré a Vignango, ¿no? En la calle. ¿De dónde venía? No, fíjate que me tengo un piezo de gente abajo. Le digo yo y... No me dejaban salir, entonces me sentí como... Me sentí bien al mismo tiempo, pero como a la misma vez como que me sentí como compresionado. Porque un montón de gente ahí... No te estoy diciendo... Sofocado, sofocado. Ajá, más que todo sofocado, man. Y yo subo bastante y así de borracho a esa vez como a sorrido. Me imagino que olía ese día. Y nunca, nunca como que me gustó la aglomeración de las personas. A mí no me gustan los centros comerciales. No me gustan los lugares donde venden comida rápida. Me gusta estar encerrado. No me gusta la calle. Sofocado. Sofocado. Sí. ¿Y en qué momento cuando empezaste a facturar? Porque me imagino que ya empezaste a monetizar tus videos y te empezaron a salir clientes. Marcas. Ajá. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Alguna vez le quedaste mal a una marca con los pijines o no se acercaron? No. Fíjate que no... ¿O nunca colaboraste? Nunca. Nunca quedé mal. Sí, colaboré, pero no que te vaya a decir yo con empresas grandes o con... ¿Cómo te digo? Con marcas grandes. Con marcas grandes. Pero sí, recibí una demanda de Univision. Y hace poco. ¿Por qué te demanda Univision? Mira, el pedo es que yo hago un video para YouTube se llama El hombre más guapo del mundo y yo robé segmentos de un noticiero de ellos y me mandaron un correo que... Bueno, no fue una demanda. Sí, un derecho de autor y todo ese pedo. Aparte de eso, me mandaron un correo personal diciéndome que no, que no podía estar el video. Me mandaron a la pija la monetización también. Estuve castigado por tres meses en Facebook, pero le saqué 25 mil baras en un día. O sea, que le entendías al trámite. ¿Cómo te instruiste vos para monetizar? Roger, no sé si vas a ver esto, te agradezco muchísimo por el apoyo que me brindaste. él es un tío mío muy buenísimo en lo que es eso de... Redes sociales. Redes sociales y todo eso y yo sin saberlo él es el que me monetizaba las cuentas. Él me consiguió todos los documentos para poder monetizar mis cuentas porque se necesitan documentos. Se necesitan documentos firmados y ubicación y todo pedo. Entonces, como te digo, yo más que todo me he criado en la calle yo soy un maje de barrio, ¿me entiendes? Yo no te ando fingiendo de que hola perrito que matas la nota, no, yo te hablo al barrio, ¿me entiendes? Yo soy un maje de calle, calle, que he cambiado, no jodas, mi forma quizás de hablar o mi personalidad, mi manera de vestir he cambiado, pero soy un maje calle y no es que sé muchas cosas, vos, más que todo gracias a las personas que siempre vieron algo en mí y quisieron apoyarme, vos, en esos momentos. Necky, en tu momento de auge en las redes sociales, vos tenías una característica que te hacía diferente a los demás creadores, youtubers y de lo que sea, que era el montón de piercing alrededor de la boca. Joda, yo la cara la ando llena de hoyo, ¿no? Este chocoyo, es falso, acá ando un septum, ando el de acá, ando uno acá, ando estos dos, ando acá, tenías pelo color azul también. ¿Cuántos piercing te lograste poner en la cara? En la cara, creo que alrededor de 10, ando en los dedos. Piercing en los dedos. Sí, ahí están las cicatrices. No sé si, sí, sí va, aquí hay una cicatriz en los dedos de en medio porque siempre me gusta hacerle así y que se me gustan los piercings, vos sabes. Y ando esta, lo único que me ha quedado con estas expansiones, esta siempre me la voy a dejar y me la voy a hacer más grande porque yo me pinté el pelo antes que Back Boone, me pinté las uñas antes que Back Boone, siempre me gustaba las uñas también. Me gustaban, que estos más que salieron ahorita que dijeron que que ellos, me la pijan, no jodas, aquí soy yo y siempre voy a hacer, yo me entendés, me pintaba, no jodas, el pelo, las uñas, no jodas, me pintaba con, me gustaba echarme lápiz de ojo, me gustaba ser bien gótico. Era bien, como bien dark o bien gótico. Ajá, correcto, me miraba, me gustaba ser oscuro más. Man, la primera vez que yo miro a Neki loco en persona yo me cagué, loco. Yo me cagué. Y yo, que ojo te lo busco, yo me cagué porque mira, con ese montón de piercing, loco, qué pedo, chulín, y yo, ay, güey, más que todo, y fíjate que creo que la vestimenta refleja lo que uno ve. La vestimenta refleja lo que uno ve. Antes yo solamente me vestía de negro, como te digo. entierro. ah, no. Me gustaba vestirme de negro, pintarme de negro, andar bien gótico y era porque realmente, cuando yo escuchaba cada canción que dice, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, de Juánez. Ajá, parece que solamente es un dicho, no jodas, pero es realidad o tu estado de ánimo lo puedes reflejar a través de de los colores que te pones en tu ropa. Oh, wow. Ahora, Nicky, aquí la pregunta entrometida, ¿cuánto fue lo más, la cantidad más alta de billete que hiciste en redes sociales con la monetización? Creo que fue... Creo que vos dijiste, man, este mes me pasé de verga. No, este mes no, este día que yo te diga que fue ese, con ese video de, te imaginas que ese video hubiese estado en redes sociales por una semana, en un día hice 25 mil. ¿Y con otros videos? Bueno, no te puedo dar una cifra exacta porque... No, pero o sea, por ejemplo, en un mes, ¿cuánto recaudaste? Nunca, nunca como que recaudé aquel montón, porque subía videos más y... Y te lo bajaban o... Ajá, o... Nicky tenía bastante problemas con eso, con que le daban el video. Callate, o sea, es que siempre he sido bocón, estoy cambiando y... Quiero quitar todo eso de mí o las malas palabras, muchas cosas, hasta... Te puedo comentar que estoy pensando en volver a la religión. ¿Me entiendes? Porque de una u otra forma el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que puede, pues, regenerar nuestras vidas, en mi caso, no, es Dios. Amén. Ahora, también hay... Bueno, estaba contándome una anécdota que tengo vagos recuerdos que viviste con Supremo. Ajá. ¿Cómo fue esa etapa? Lester Carduno. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Quién fue primero, vos o Supremo? No, fue Nicky. Fue Nicky. Ajá, contá... ¿Cómo? O sea, que Supremo... O sea, que el humor... Salió como por estos lados, inspiración como por estos lados. Contame esa historia, ¿qué pasó cuando te fuiste a ir con Supremo, loco? Mira, ¿cómo fuiste ahora ya? Yo te voy a ser franco y me gusta hacer... me gusta hablar la realidad, ¿me entiendes? Lo que es. Yo para ese tiempo estaba top, estaba top y el loco me dice, fíjate que estoy grabando una canción y necesito de que... Es que él era artista primero antes de hacer videos. Necesito de que vos salgas en mis videos y vos a la vez, Lester, que así como estoy diciendo las cosas, bueno, y me dice, fíjate que necesito que salgas de mi video y yo le dije, no hombre, no hay pedo perro, ¿me entiendes? Solo mandame los viáticos y yo voy a ir para allá, le digo yo, no hay pedo por lo demás, ¿me entiendes? Porque no solamente puedo yo comerme todo el pastel, sino que todos necesitan comer un poquito, ¿no jodas? Porque todos necesitamos un poco, entonces le dije a loco, pero yo no me imaginaba que ir a grabar esa canción, ¿no jodas? Me costaría quedarme seis meses allá, ¿no? O sea, fue por cobre y salió con oro. Sí, no jodas, no, y no es que eso, sino que el maje, igual, el maje, ustedes lo pueden ver, vos mal hablado, al hijo de puta, lo pueden ver ahí, que es mala persona quizás en redes sociales, vos, pero la persona se conoce, no jodas, hasta que vos empezás a convivir con ella. ¿Sí me entiendes? Entonces, el maje pija de onda, ¿para qué vos? Buena onda, y netón, pues loco, decora, no te vas a decir que es un maje pando, le gustan las cosas como es, si uno, pues no tenía que comer, pues el maje, comíamos de un solo plato, ¿me entiendes? Si no teníamos que tomar y solo había un fresco, tomábamos de una sola botella de fresco, ¿me entiendes? Pero de que el loco nunca me dejó aguantar hambre, no jodas, nunca me dejó aguantar hambre. El maje que la cagó ahí, fui yo, ¿me entiendes? Porque siempre quería, vos sabés, estar alcoholizado, siempre quería estar drogado, ¿no jodas? El maje, no jodas, me dejaba loco, vivía con una chavala ahí y la loca me cocinaba y todo pedo, pero le digo, estaba lo dormido, quería pasar, me lo metía en la cama. Y la loca a veces hacía hasta comida y yo la desperdiciaba, ¿me entiendes? Y no, la neta que no supe aprovechar las oportunidades que la vida me ha dado. Esa experiencia de vivir con él. El maje sufrió, sufrió conmigo, te puedo decir de que lo que es Bochelin y lo que es Supremo pues conocieron y no solo Supremo sino que es el loco de Jono Alito, no jodas, lo que es Chilin, lo que es Majo, lo que es Luis Laboriel, todos esos manes a mí me conocieron cuando yo estaba top y cuando estaba en mi verdadera fase alcohólica, ¿me entiendes? Pero los manes nunca como que me miraron de menos ni nada, ¿me entiendes? Y nunca han hablado mal de vos, a pesar de que te portaste despotente allá, ¿me entiendes? Nunca han hablado mal de vos. Bueno, no que yo haya escuchado, ¿verdad? No, no, y fíjate que Supremo en hace poco me dijo, ¿qué pedo, Neki? Y me dije, vení quedarte una semana acá a la ceiba, me dije, para volverte a tirar para arriba, me dijo, loco. Y vas a ver, como yo, en realidad, Casullo te voy a decir, a mí ya no, las redes sociales o hacer videos ya no me demana. Ya no te nace ya hacer videos, ya no, no tienes la motivación. Me gusta ahora, me gusta ver videos, ¿me entiendes? Pero me gusta más lo que hago hoy día o me enfoco más en otras cosas, me preocupo por estar bien, bien yo, porque muchas veces yo me preocupaba porque, puta, fíjate que esta maje me sigue, pero no le dio like a mi video o aquel maje ve mis fotos y no le da el like a mi video. Entonces, me preocupaba, no jodas, por el qué dirán a las demás personas de mí, y lo que muchos creadores de contenido tienen que saber, ¿me entiendes? Hoy día, que a ustedes no les tiene que importar el que digan las demás personas de sus videos, a ustedes les tiene que importar que piensen ustedes mismos de su propio contenido, ¿me entiendes? Porque si yo subo algo o a su, es porque me gusta lo que hago, ¿me entiendes? A huevo. Es porque me gusta lo que hago. Entonces, yo antes me preocupaba más por el qué dirán, no jodas, la gente de mis videos y no por estar bien, yo no jodas. No estar bien. Neki, tu experiencia viviendo con ellos, al ver de que te recibieron muy bien, pucha, te dieron la mano, te dieron de comer, todos esos meses que aprendiste o qué te llevaste de ellos. Fíjate que he escuchado mucha, mucha, mucha gente que, que escucha Cancerbero, o es bueno, y dicen que, que maldito el hombre que confía en otro hombre o que, o que las amistades no existen. O que las amistades no existen, Gazú. Y fíjate que, amigo, esto de aquella persona no jodas, que te invita a comer no jodas, y no, no te invita quizás un puro de marihuana o amigo, es toda aquella persona que, que te quiere ver bien, y, y a ese loco de Lester, bueno, supremo, le digo Lester, ¿me entendés? Porque, sí, es el nombre real de él. Correcto, y me entendés, la afinidad que se tiene, pero, el maje nunca me dijo, fíjate, échate esa cerveza, me escondía las botellas, me escondía las botellas, y no, no, muchas veces hasta me dejaba encerrado, entonces, no, no te puedo decir, te maleabas vos con él cuando te vas a cerrar, le volea la pija a un clóset, pero, yo no perrito, le volea la pija a la puerta de un clóset, por andar buscando una botella, es perro mi alcoholismo, es perro, es perro, es perro, ¿en qué te has convertido? Ya pasando por todo esto, ¿cuál es el neki que tenemos enfrente ahora y a qué se dedica? Y es la razón, que me gustaría que vos lo dijeras, es la razón por la que venimos a hacer este podcast el nuevo neki, hasta acá. Hoy Nelson Cruz pues se dedica a rehabilitar personas, tengo pues mi propio centro de rehabilitación, estamos ubicados aquí en San Brano, tenemos alrededor de lo que son 23, 24 personas, me dedico pues a buscar mi bienestar y el bienestar de las personas que andan en drogadicción, de las personas que andan en el alcoholismo y no solamente el bienestar de ellos sino que también el bienestar de la familia porque sé por lo que mi familia pasó, sé por lo que mis amistades pasaron al estar conmigo porque uno cuando anda en un estado de drogadicción, cuando anda en un estado de alcoholismo lo único que busca es miseria, lo único que busca es dolor, decepción, lo único que busca es tristeza para la familia y hoy te puedo decir que me he convertido en una nueva persona y sigo confiándonos en lo que es mi persona, en lo que son las personas que me rodean, en lo que es mi poder superior, en que voy a seguir siéndonos una mejor persona y si Dios así lo permite voy a poder seguir ayudando a muchísimas más personas porque esa es la meta, ayudar a toda aquella persona que lo necesite. a huevos, me llega a mí y ahora este centro de rehabilitación ¿cómo la gente puede ayudar a ayudar? A aportar, a aportar. ¿Cómo te puede la gente ayudar a ayudar? Porque esto no es, esto es con dinero tuyo, o sea, esto es con dinero propio técnicamente. Más que todo como te digo somos cuatro socios, cuatro, que nacimos con ese sueño y te preguntarás vos por qué muchas veces no te digo que estos centros sean malos, no te digo que, porque todo centro es bueno, ¿me entiendes? Pero muchas veces el estado de algunos lugares pues no nos gustaba, ¿me entiendes? Entonces nació en nosotros pues crear este centro de rehabilitación para poder ayudar a las personas que lo necesitan y hacíamos la pregunta de cómo ayudar a ayudar a personas. personas pueden pues comunicarse con nosotros a las redes de, a mis redes en X, sí, todavía las utilizo perrito. No bueno. Utilizo lo que lo que es TikTok, lo que es, porque está dando a esa mierda, está dando, para qué, utilizo TikTok y lo que, Instagram, utilizo Instagram. Y Facebook. Facebook no estoy utilizando, no estoy utilizando ni YouTube, pero se pueden comunicar con nosotros a la página del Centro Integral Casa de Restauración, así ustedes pueden buscar la página como Centro Integral Aquí se la vamos a poner. Casa de Restauración o a mi página de TikTok, Neki Cruz, o en mi página de Instagram, Neki Cruz igual. De la casa aún no tenemos página de Instagram ni página de TikTok, pero tenemos planeado crearle una para que ustedes vean el trabajo que se está haciendo dentro de este lugar para que vean cuál es el trato de las personas y conozcan más de lo que es este proyecto. Toda la historia, todo lo que conlleva. Correcto, sí. Fíjate que el proyecto Gassu lleva alrededor de un mes de estar aquí. Ok. ¿Y cuántas personas caben acá? Porque yo veo que aquí es enorme. Está potente aquí. Sí, tenemos para alrededor de 40, 50 personas. Ahorita estamos en un proyecto porque queremos abastecer, no abasto, a puti, huele a gran puti de que tienda, ¿o? Queremos, como te digo, tenemos planeado ayudar al mayor número de personas que se pueda. Tenemos un proyecto de hacer unas literas que no son de esas literas normales, de dos, sino que es una litera de tres. A eso se les van como en el Tavo, a veces más que han estado en el Tavo. A huevo, yo las conozco. ¿Me entiendes? No porque estoy en el Tavo, he ido ahí. Ah, la fase no me la vengas contando. He ido ahí. Entonces, de tres, para que en cada uno de los cubículos quepan tres personas en cada cama, ¿me entiendes? Pero sí, el lugar nada más está adaptado para alrededor de 50, 40 personas. Ok, y las personas, o sea, ¿cómo tienen sus tres tiempos de comida, su merienda, su agua? Tienen una zona de entretenimiento, hay un billar allá, hay un billar ahí y está top. Vamos a ir a jugar, vamos a ir a jugar. Vamos a ir a jugar ahí. Estamos confiando en Dios. Estamos confiando en Dios. Fíjate que... Hay un futbolito aquí, ahí está el futbolito. Hay juegos de mesa, igual, toda esta parte... Es de la parte del entretenimiento. Es la parte del entretenimiento. Entretenimiento. Disculpame, es que a veces tengo como problemas en la lengua, no jodas, en mi dialecto, ¿me entiendes? Es que trato de hablar bien, y se metraba la lengua, ¿me entiendes? Esta parte en la que estamos es la parte del entretenimiento. Eso, Entonces, aquí ellos vienen a jugar futbolito, a los que les gusta jugar damero, pues juegan damero, los que... ¿Cómo es que se llama la otra o esa onda? Dominoja, Edrez. Ajá, Dominoja. Jenga, Jenga. Jenga, esa mierda. Que me olvida, esa onda, el Jenga. Bueno, ellos aquí se mantienen en lo que es jugando cuando se quieren divagar la mente. Los que saben su oficio, pues lo desarrollan. Ahorita hay un muchacho que es buenísimo, se llama Ángel, ahorita está haciendo lo que son unos, unas repisas para poner lo que son estantes, se podrían decir, para poner unas habas con verduras, ahí. Y poder tener bien ordenado, más que todo, en estos lugares, debe de permanecer lo que es la limpieza. ¿Me entiendes? Porque no solamente porque la casa sea grande y quepan 50 personas, quiere decir que el lugar solo lo va a estar haciendo una persona, ¿no? O sea, todos colaboran para la convivencia de todos. también así se hacen equipos y todo. Se hace una familia. Se hace una familia. Ajá, una familia y más que todo el convivir, porque ya sabes estar conviviendo más colgados del morro y estarlos viendo en el día, en la noche y en la mañana es pedo porque, como te digo, venimos más con problemas de mentalidad, ¿no? Más con esquizofrenia, con bipolaridad. entonces hay que aprender a convivir con este tipo de personas. Es como ustedes, no sé ustedes de qué forma ustedes me están viendo a mí, pero ustedes tienen que adaptarse a mi personalidad. A huevos. Entonces, así mismo, yo tengo que hacer con los muchachos y las personas que estamos acá, pues adaptarnos unos con nosotros. Neki, una de las personas que esté aquí en este centro alguna vez se te ha querido escapar, te ha querido agredir o ha querido tener conflicto con los demás. Y la otra es, agregándole a esa, es cuando uno entra acá, ¿tenés que cumplir un cierto tiempo o la gente se puede ir cuando quiera? Mira, el proceso de rehabilitación es de tres meses, ¿me entiendes? Porque nosotros no somos como algunos otros centros, ya esos centros grandísimos que te exigen llevar a la persona desalcoholizada, ¿me entiendes? Que tienen que llegar sobrio. ¿Vos la agarrás entonces como caiga? Si el maje viene, te voy a hacer barro, si el maje viene cagado y viene miado, te lo agarro, te lo baño, porque de eso se trata, el querer ayudar a los demás, ¿entiendes? De eso se trata, entonces, entra un proceso de desintoxicación, ya luego de ese proceso de desintoxicación, ¿me entiendes? Ya él empieza a recibir terapias psicológicas, terapias grupales y terapias espirituales, esos son los tres tipos de terapias que se reciben, también está la terapia de narcóticos anónimos y la terapia de alcohólicos anónimos que son buenísimos. Ahora, este, te quiero felicitar por esto que estás haciendo, por todo tu proceso, no ha sido fácil, solo vos sabes el infierno en el que has pasado, ¿me entiendes? La oscuridad también. La oscuridad y es de admirar, ¿me entiendes? La fuerza que tenés y que le pones a esto, no solo de ayudarte a vos, sino de ayudar a otras personas que a veces, si es difícil autoayudarse, imagínense ustedes autoayudarse y paralelo a ello, ayudar a otra persona. Ya ves un loco ayudando a otro loco, que pedo serio. Pero es que solo los locos entienden entre locos. Un loco entiende a la loquera. Quiero felicitarte y bueno, ya pues para terminar este podcast, ir terminando, tenemos unas preguntas hot and ready, unas muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Vamos a ver. Primera pregunta. Pregunta hot and ready que es, te decimos algo y lo primero que se tenga en la mente tenés que decirlo, ¿ok? Ok. ¿Listo? Vamos allá. Dinero. Ahí está, güey. Money. Oh, ahí está, ahí está. Pregunta hot and ready, Chelin. Bueno, pregunta hot and ready. Amor. Dios. Dios. Pregunta hot and ready. Alcohol. Necky. Pregunta hot and ready. Piedra. Yo con un tubo a las tres de la mañana en un callejón de mi colonia. Pregunta hot and ready. Futuro. Centro integral, casa de restauración. Pregunta hot and ready. Sueños. Centro integral, casa de restauración a nivel nacional. Vamos a ver la última y con esto cerramos. Pregunta hot and ready. ¿Qué pensás cuando pensás en Necky Cruz? Algún día volver a salir a la luz. Ahí lo está haciendo, pero bajo, bajo, pero ahí va. Monstruo. Monstruo. Muy bien. Terminamos este podcast, señores. Gracias a nuestros patrocinadores. Gracias a... ¿Qué pedo? No me he ido con los patrocinadores. Gracias a nuestros patrocinadores, a Anduvet, a Lidl Cisar, a Yuhu, a Jamones Don Esteban. Yuhu. Es más, para Naida, me comprometo en darte unos jamoncitos, Don Esteban. Que está rico. Para que los celebres aquí con las personas que conviven acá. Con tu psicópata. Con la familia. Con la familia. Eso por parte del show cero también. Pues vamos a hacer una que otra campaña para ayudarte a recolectar algunas cuestiones que ustedes necesiten acá. Y pues para eso, sí, públicamente aquí, pues nos comprometemos a ayudarte. Ya una vez, pues creo que hice un aporte pequeño cuando estabas en el otro. No sé si sirvieron. Me hubiese encantado estar ahí. No, créeme. Ah, si no estaba, ¿verdad? No estaba. No, pero, o sea, andaba haciendo una vuelta, pero créeme que fueron de gran utilidad cada una de, creo que fue ropa lo que llevaba. Más ropa. Ajá, entonces fueron de gran utilidad para la casa. De hecho, fíjate que no está malo eso porque hay personas las cuales nosotros recogemos de la calle. No tienen ropa. No tienen familia. O sea, no tienen ni perro ni gato porque le ladren, ¿me entiendes? Entonces, esas personas más que todo son las que necesitan más ayuda dentro de estos centros, ¿me entiendes? Porque no te puedo negar de que hay internos que tienen familiares porque sí las tienen. guapos. Y bueno, si usted quiere donar víveres, si usted quiere donar ropa usada, zapatos que ya no utiliza, si usted quiere donar cobijas, toallas, si usted quiere donar algo y aportar, dar un poco, regresar un poco de esas cosas que Dios le ha dado a lo largo de su vida, pues esta es una buena oportunidad. Si usted tiene una Prado ahí, no hay pedo. Si usted tiene una mansión, también no hay pedo. Quiere bendecir con una Prado, no hay pedo. No hay pedo, aquí recibimos. Mec y Cruz en redes sociales y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los creadores de contenido actuales, a los emergentes que están poniéndose al tiro ahorita? Miren, más que todo, como les dije, no se enfoquen en qué dirán las demás personas de ustedes. Enfóquense en qué piensan ustedes de su contenido y que no se dejen engañar, Bogazú, vos más que bien lo sabes porque quizás, no, que fíjate que quiero ser hermano y ser tuyo, ¿entendés? Ah, sí. ¿Entendés? No se dejen engañar de cualquier persona. Pajiña, pajíña. Si ustedes le entienden a lo que es las redes sociales, cómo monetizar y todo ese pedo, váyanse por su línea pues ustedes solos o solo que sea una buena empresa que quiera venir a Boja Vez a patrocinar, a guiar, ¿entendés? Pero si no es de otra forma o no se metan a pedo o a firmar contratos ni nada por el estilo, ¿me entienden? Si se pueden ir ustedes solos por la línea, váyanse ustedes solos por su línea, ¿me entiendes? Que las bendiciones van a venir llegando de todos lados, ¿me entiendes? Los patrocinadores, mirá que el día cualquier maje quiere que vos le hagas publicidad. A huevos. Ahora, ¿qué le dirías a aquellas personas que tienen problemas que están viendo esto y que saben y son conscientes y que tienen problemas con el alcohol y con las drogas? Que busquen la ayuda más cercana o la ayuda más cercana de su familia. Aunque ustedes piensen que los miran de menos o que ya no los quieren tener en las casas, esas personas son las personas que más los aman y las personas que menos quieren verlos destruidos. así que si están pasando por algún momento de depresión o quizás quieren suicidarse o porque hay personas que me han escrito a mis cuentas y me han dicho fíjate que estoy pasando por esta situación y no sé qué hacer, callar no es bueno, callar no es bueno, saquen toda esa onda que andan ahí en su interior y si han intentado suicidarse o andan en un estado de depresión y ese estado de depresión nos lleva a drogarse, comuníquenselo a sus familiares, vean a ver que sus familias no les van a decir que no, no se molesten cuando les digan no para ajustar esa onda. A huevos. Eso. Y bueno, terminamos señores, esto fue el Chaucero Podcast, este, gracias Neki por recibirnos en tu hogar, en tu santuario, preferimos movernos hasta acá para tu comodidad y para también que la gente pues vea que es cierto, que hay algo, que es cierto. Entonces, loco, éxitos en este proyecto y bueno, así trajeron este podcast. Chelin, ¿algo que decir? Pendiente de las redes sociales, del Chaucero Podcast, ya estamos en Spotify, ya estamos en iTunes también, en Apple Music, para que usted esté escuchando, si usted va manejando este podcast, escuche lo que es en realidad la vida de un alcohólico, ¿verdad? Así que pónganse vivos, Neki, tus redes sociales para que la gente te vaya a seguir y esté pendiente de este podcast. Fíjate que es bien complicado, yo te puedo decir Neki Cruz, normal, pero es N2E, K2I, C, R, 2U y Z. Ahí está, Neki Cruz. Así que hay una bandida ahí, si quiere acercar a él también, póngase viva, papá, póngase quick. No, no, no. Por ahí no pasó. Las mujeres traen problemas emocionales, así que cabrénsele. No, mentira. Lo dijo Neki, va, lo dijo Neki. Mentira, mentira. Adiós, mi amor. Lo que les digo, lo que les digo. Lo que les digo, ya se concentró, ya pasó una. No, ahorita estoy concentrado más que todo en mi persona y en mis muchachos. Me llega. Listo. Bueno, despedimos señores, cuídense en los videos. Hasta la próxima. 20 high. Eso. Me llega. Eso. Y sí, para que baile ahí, Neki. Nuestras redes sociales, El Show Cero, TV, Instagram, Facebook, TikTok, Apple Music, Spotify, todas las redes sociales activas. Esto fue El Show Cero Podcast. El Show Cero.